Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Y sea el mayor servicio que podemos prestarle a la patria es procurar que los compatriotas tengan acceso a la educación. Ojalá ningún niño se quede sin entrar a la escuela, ningún muchacho permanezca sin adquirir los conocimientos del bachillerato que le capacitan enfrentarse a la lucha de la vida. Ojalá todos los jóvenes puedan formarse en las aulas universitarias o culminar su aprendizaje con alguna tecnología. Ojalá no hubiese en el país ninguna analfabeta. Ojalá todos pudiesen coronar su educación con diplomados y especializaciones. Una buena preparación intelectual nos daría a todos la plataforma para construir un país cada día más libre, cada día con mayor equidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.